No hay más que cien años dure mi cuerpo que lo resista Bendita de la paciencia que acompaña mi existencia Le cuento al viento, aun sabiendo que el viento nada puede hacer Pero cuando el corazón duele, el viento acaricia mi alma Me hace recordar que el amor es sencillo Y como la luz todo lo puede iluminar 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 Ni temores, vivo con humildad En la claridad camino, sigo mi destino sin más Pero cuando el corazón duele, el viento acaricia mi alma Me hace recordar que el amor es sencillo Y como la luz todo lo puede iluminar 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 Que cien años dure.